La reunión anual de Davos de este año marca la mayor reunión pospandémica de los líderes mundiales. Fue hace tres años cuando en enero de 2020 la OMS declaró una emergencia de salud pública internacional. Y a pesar de los muchos esfuerzos por aprender de la pandemia durante estos tres años y de que algunos líderes mundiales han declarado su final, todavía representa un gran riesgo y no parece que haya terminado. Durante esta sesión evaluaremos el estado de la pandemia, el aumento de casos a nivel global, así como las consecuencias e impacto en los sistemas de salud a nivel mundial. Es un gran honor para mí presentar a los oradores de la sesión María Leptin, presidenta del Consejo Europeo de Investigación, Seth Berkley, director ejecutivo de la Alianza de Vacunas, Stefan Bansel, director ejecutivo de Moderna, y Michelle Williams, decana de la Facultad de Harvard Chan School of Public Health. Mi nombre es Sasha Baculina de Euronews y voy a moderar esta sesión. Michelle, me gustaría empezar con usted. Veamos el escenario e intentemos evaluar el estado actual de la pandemia a nivel mundial y los riesgos de estas afirmaciones bastante prematuras de que la pandemia ha terminado. Los avances en la terapia y las vacunas nos han permitido reabrir nuestra sociedad y creo que parte del entusiasmo proviene del hecho de que podemos tener reuniones como esta nuevamente, después de un largo periodo de interrupción. Estableciendo el contexto, todavía en Estados Unidos tenemos 526 muertes al año, al día, al día, perdón, por día, por COVID. Y eso es desde noviembre, octubre, donde estábamos en las 400. Ahora lo que es muy decepcionante es que nueve de cada diez de esas muertes podrían evitarse si nos pusiéramos nuestras vacunas y refuerzos y siguiéramos los otros aspectos de comportamiento, ventilación, uso de mascarillas cuando es necesario, distancia, etc. Para mí, como trabajadora de la sanidad pública, saber que podríamos evitar nueve de cada diez de esas muertes me recuerda el hecho de que debemos evitar hablar prematuramente de que esta pandemia ha terminado. También creo que el contexto, cuando hablamos de contexto, también debemos discutir las implicaciones más crónicas de esta pandemia. Debemos discutir el hecho de que solo en Estados Unidos más de 174.000 niños con COVID se verán afectados en su vida por esta pandemia. También debemos considerar el hecho de que el COVID prolongado es una realidad y no solo afectará a las personas y las familias, sino que el impacto económico del COVID prolongado, cuantificado por Larry Summers y David Cutler, ambos de Harvard, es que va a costarnos 3,7 billones de dólares. Nuestro sistema de salud sigue bajo presión y lo que espero que la gente entienda es que la vacuna no solo protege a las personas de la transmisión y la gravedad, sino que también protege nuestros sistemas de salud. Podemos tener un sistema de salud funcional o casi funcional, porque no tenemos los tipos de enfermedades graves a los que nos enfrentamos en 2020. Y también debemos reconocer que nuestros sistemas de salud también deben recuperarse. Hay un agotamiento de nuestro personal sanitario y tenemos mezclas de casos de enfermedades crónicas que son peores ahora y que requieren una intervención médica más intensiva que antes. Evaluemos los resultados de la Alianza para la Entrega de Vacunas contra la COVID-19, porque esta es la iniciativa de Gaby, la Alianza de Vacunas, UNICEF y la OMS, para apoyar y acelerar la entrega de vacunas en países de ingresos bajos y medios. Es un tema muy importante. Intentemos ver dónde estamos con este programa, Seth. Permítanme comenzar diciendo que es genial estar aquí en persona. Hace tres años nos sentamos aquí en Davos y no sabíamos a dónde iba a llegar esto. Hubo algunos líderes políticos que decían, no va a ninguna parte, pero Estefan era parte de la conversación. Richard Hackett y yo nos sentamos y dijimos, en la última pandemia de gripe, el mundo en desarrollo no recibió vacunas. Todas fueron compradas por países ricos. Sabíamos que eso era lo que sucedería si esto se convertía en una pandemia global. Así comenzamos este concepto de COVAX, en el que incorporamos a muchas otras personas, y la idea era tratar de resolver ese problema. En primer lugar, la ciencia fue asombrosa. Estoy seguro que Estefan hablará de eso. 327 días. Si nos hubieran preguntado, habríamos pensado que tal vez podríamos lograrlo en 18 meses, dos años. Así que extraordinarios avances en la ciencia, pero también en política. Hicimos nuestra primera dosis en el mundo en desarrollo 39 días después de que se hiciera la primera dosis en un país rico. Por supuesto, debía ser el mismo día, pero eso ya es un récord. Y lo que pudimos hacer entonces fue llevar dosis al mundo en desarrollo. No fue sobre ruedas, no salió bien. Pero en el primer año habíamos fijado una meta conjunta de 950 millones de dosis, porque eso es lo que pensamos que podríamos conseguir para los países de ingresos bajos y medios. Y terminamos con alrededor de 930 millones de dosis. Así que estuvimos cerca e intensificamos un programa que brinda asistencia financiera y técnica. Y hoy hay siete países con menos del 10% de cobertura. Y como se pueden imaginar, seis de ellos son países bastante frágiles, con sistemas de salud frágiles. El problema que tenemos ahora es que desde principios de 2022 hemos tenido suficientes vacunas para proporcionar lo que los países quieran. El reto ha sido conseguir la demanda. Parte de esto es porque el mundo dice que ya hemos terminado con la COVID. Por supuesto, el virus no ha terminado con nosotros, como ha dicho Michel. Y lo que debemos hacer es asegurarnos de que los políticos entiendan que seguimos viendo nuevas variantes. Y hemos tenido suerte de no haber tenido una con una enfermedad muy grave o una que pueda escapar a la inmunidad existente. Pero no hay razón para pensar que eso no sucederá. Lo mejor que podemos hacer es usar los métodos de prevención y vacunar a nuestras poblaciones de alto riesgo para que estén protegidas contra enfermedades graves y la muerte. Voy a ir con Estefan Bansel. Hablemos del desarrollo de vacunas, porque hemos escuchado cómo ocurrió con la COVID-19 a partir de 2022 y lo extraordinario que fue el proceso en términos de velocidad. ¿Cómo va el desarrollo, la adopción y el aumento de las vacunas cuando se trata de diferentes variantes y subvariantes? Ahora tenemos plantas en Estados Unidos y en Suiza. Hemos demostrado este verano que somos capaces de adaptar a las variantes muy rápidamente. Si lo piensa, en Estados Unidos, Peter Marks nos dijo el 28 de junio, queremos que Estados Unidos tenga un refuerzo BA5 Omicron. Y a principios de septiembre, el fin de semana del Día del Trabajo, estaban las farmacias estadounidenses. 60 días que en el viejo mundo de las vacunas normalmente serían... Cinco años. Fácilmente. Inconcebible. Seguimos trabajando en tecnologías para mejorar eso. El otro proyecto en el que estamos trabajando, porque Seth y yo hemos tenido muchas conversaciones en los últimos años, como pueden imaginar, es cómo construimos la capacidad de fabricación en todo el mundo. Hubo muchas restricciones a la exportación durante la pandemia, lo cual fue muy doloroso por razones obvias, incluso de países que dijeron que no limitarían las exportaciones. Lo hicieron. Y estamos muy entusiasmados ahora que estamos construyendo una fábrica en Canadá. Empezamos a construir en otoño. Estamos construyendo una fábrica en Australia. Vamos a poner en marcha una fábrica este trimestre en el Reino Unido y también vamos a empezar a construir una fábrica en Kenia. Estamos hablando con un par de países más, porque realmente me gustaría que todos los continentes tuvieran capacidad de ARN mensajero, porque lo sorprendente de la RNM es que puedes usar la misma instalación, la misma planta, las mismas máquinas para hacer cualquier vacuna. María, quiero hablar de algo un poco diferente con usted, porque la pandemia de COVID-19 también ilustró las dificultades y los riesgos de la negación de la ciencia. Y tres años después todavía hay mucho de eso. Y este es un tema muy importante, la importancia de la ciencia. Y sé que le apasiona. ¿Cómo ve la situación ahora? ¿Ha mejorado o no? Ojalá hubiera mejorado. Me apasiona la ciencia. Y es una pregunta interesante. Quizás, de manera interesante, dos de los países que tuvieron más éxito en obtener una buena cobertura de vacunación, no se basaron en absoluto en lograr que sus ciudadanos trataran de comprender la ciencia. Uno es Bután, donde tuvieron mucho éxito en la preparación de una campaña y estuvieron involucrados. Fueron sensibles a las necesidades del país, a las necesidades de los ciudadanos, involucrando e informando a los establecimientos religiosos y, de hecho, usándolos para encontrar el buen momento y la fecha adecuados. Y obtuvieron una cobertura fantástica. No explicaron ninguna ciencia. El otro ejemplo que conozco es Portugal, donde la campaña se entregó a un general retirado del ejército. Y el general simplemente trató al país como a sus tropas y reunió a las tropas. La declaró como una guerra en la que el país iba a luchar con pasión patriótica. Iban a luchar juntos. Y estuvieron en lo más alto. Creo que fueron líderes en Europa o incluso en el mundo. El problema es que muchos ciudadanos no entienden la duda como parte del método científico. Y si digo hoy esta es mi mejor hipótesis y alguien dice mañana, no hiciste bien ese experimento, somos así. Así que tenemos que profundizar en la educación de los ciudadanos sobre el método científico si queremos una mayor confianza en la ciencia. Y la mala noticia es quién va a hacerlo. No vamos a ser nosotros porque somos de quienes desconfían. Bueno, ampliemos esto. Es un tema muy importante cuando se trata de la desconfianza en la ciencia. Y quiero dirigirme a todos ustedes. Si no depende de ustedes, ¿quién puede hacerlo mejor? ¿Y cómo podemos hacerlo de una forma más organizada para obtener mejores resultados al final? Lo que hay que hacer si realmente estás interesado en comunicar información que motive a las personas a cambiar su comportamiento es tomar el enfoque de reunirte con ellos, explicarles y presentarles la información de manera que adopten el comportamiento deseable y se sientan bien al respecto. Y tal vez ese fue el ingrediente secreto de lo que sucedió en Portugal. Los comunicadores de salud y los científicos trabajaron para comunicar los riesgos y lo que entendemos hoy. Cuando hablamos de probabilidad, vamos a perder nuestra audiencia. Todos debemos empezar a darnos cuenta de que debemos dejar nuestro discurso científico o involucrar a otros que puedan traducirlo y encontrarse con las personas allí donde estén. Si hacemos eso, será el trampolín para generar confianza. El gran problema estaba en los lugares donde las vacunas eran tan efectivas que las enfermedades habían desaparecido. Y entonces se podía decir, quiero esta vacuna que tiene un efecto secundario o es orgánica o tiene esto o aquello. Y ahí era donde estábamos. Eso fue muy interesante. Lo que no se ha mencionado es la intencionalidad, la politización del proceso. También hubo ataques. Había bots en las redes sociales que publicaban información errónea en ambos lados. Y por último, y esto es lo que es completamente diferente, hoy un rumor corre literalmente a la velocidad de la luz. Ahora veamos lo que acaba de mencionar Michelle. Hablemos un poco más sobre la gobernanza de la salud, porque a fin de cuentas este es el panorama general que tiene muchos elementos. Creo que nadie en esta sala puede negar la importancia de la gobernanza de la salud y sin embargo no es perfecta. ¿Cuáles son los próximos pasos y elementos necesarios para mejorarla tanto como sea posible? Tiene que haber un cambio de mentalidad en lo que significa participar en acuerdos multilaterales sobre temas de salud global. Y tiene que haber mejoras reales en las infraestructuras, las finanzas y la mano de obra. Y eso requerirá liderazgo y un verdadero compromiso multilateral. Y tenemos que tener gente comprometida con el ejercicio de la diplomacia sanitaria global. Y es una ciencia y un arte, pero también tiene que ser un compromiso de toda la humanidad, porque sabemos, y lo sabíamos desde 2014 con el ébola, que solo se necesitan ocho horas para que una amenaza de allá sea una amenaza aquí. Tenemos que darnos cuenta, no solo en la retórica, sino en la práctica, de que la ciencia es muy importante. Soy bióloga molecular y epidemióloga, pero la gobernanza debe darse cuenta de que han estado subfinanciando la ciencia para comprender el comportamiento humano y han invertido poco en la puesta en práctica del conocimiento científico y las herramientas que tenemos. Tenemos que llegar a un nivel en el que la gobernanza aprecie la financiación de las comunidades, la financiación de los funcionarios regionales de sanidad, dotándolos de herramientas y comprometiéndose a crear una red de seguridad, que va desde la creación de conocimiento y creación de vacunas y terapias, hasta explicar y motivar y cultivar ese ambiente de confianza para adoptar comportamientos que promuevan la salud de las personas, las comunidades y las familias en el mundo. Puedo ir más allá que Michelle, porque estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Pero también debemos tener en cuenta que hay límites sobre a dónde puede llegar la estructura de gobierno, y creo que ahora tenemos esa experiencia práctica. Porque cuando formamos COVAX tuvimos que implementar alrededor de 50 innovaciones, cosas como indemnización y responsabilidad sin compensación por falta. Tuvimos que trabajar en las prohibiciones de exportación que existían y algunas eran muy públicas respecto a las vacunas, pero también había componentes que no se compartían. Y una de las preguntas es, ¿hasta dónde podemos llegar con la gobernanza? El doctor Tedros y la OMS tratan de lograr un tratado pandémico que nos ayude a avanzar. Pero la pregunta es, ¿se puede legislar todo? Y una de las cosas que aprendimos es que había países que nos apoyaban, nos daban dinero, nos animaban, y luego iban a los países que producían las vacunas y las compraban para ellos mismos y las usaban. Y al final se supone que un gobierno nacional debe proteger a su población. Es su trabajo. Y cuando dijimos que solo están seguros, si todos estamos seguros de lo que estábamos hablando, es, sí, proteja a sus poblaciones de alto riesgo, pero luego proteja a otras poblaciones de alto riesgo. Y en cambio muchos países dijeron, olvídate de los demás, solo vamos a hacer lo nuestro. Y luego vimos estas olas y la gente se dio cuenta de que es un bien común. Aunque como ha dicho Seth, esto fue una especie de récord mundial de cronogramas de desarrollo de vacunas. Todavía creo que podemos hacerlo mucho mejor, con muchas cosas que hemos aprendido sobre cómo hacer crecer las empresas. Una de las cosas, por ejemplo, solo lo estamos discutiendo con Richard Hatchett, quien dirige la CEPI, es estudiar las 15 vacunas contra los 15 virus prioritarios definidos por la OMS y la CEPI, para poder obtener datos clínicos sobre ellos. Porque si hubiéramos sabido la dosis de una vacuna contra el coronavirus en enero de 2020, nos habríamos ahorrado otros tres meses. Piensen en la cantidad de vidas que podrían haberse salvado con una vacuna lanzada en agosto en lugar de en diciembre. Estamos tratando de descubrir muchas cosas que podemos hacer para simplemente colaborar con académicos de todo el mundo para abrirles nuestra plataforma. Lo que necesitamos son esas vacunas en viales listas para los ensayos clínicos o hacer tantas pruebas como sea posible. Y el reto es que esas vacunas van a caducar. Y son unos pocos millones de dólares. El tema es que no gastamos el dinero porque nos preocupa desperdiciar esos pocos millones de dólares en algo que podría. Quiero decir, esta pandemia ha sido probablemente una pandemia de 12 o 15 billones de dólares. Necesitamos en tiempos de paz hacer esas inversiones. Sí. Lo que me preocupa ahora es que muchos países se están olvidando de que la pandemia aún está ahí. Todavía mucha gente muere todos los días, pero muchos gobiernos han pasado a otra cosa. Y eso es un problema porque necesitamos inversiones en infraestructuras de sanidad pública, en trabajadores sanitarios, en vigilancia genómica. ¿Hay tantas cosas que deben suceder? María, me gustaría preguntarle sobre eso específicamente, sobre la necesidad de esa inversión y la importancia de no olvidar tener una mejor preparación futura para una pandemia. Porque, como ha dicho, estar listo para lo que venga. Creo que lo hicimos muy bien. Lo hemos escuchado tanto desde el punto de vista logístico como científico. La ciencia básica estaba allí. Y era la ciencia la que había sido financiada por razones completamente diferentes. Dos de los investigadores europeos cuyo trabajo condujo a las vacunas, Adrian Hill en Oxford y Hugo Schagin en Alemania, habían sido financiados por el Consejo Europeo de Investigación para que su ciencia hiciera algo diferente. Y ni hablemos de Katalin Karik, que llevaba 20 años trabajando en esto. Lo hicimos extremadamente bien. Hemos escuchado que la logística, la producción, la ciencia subyacente ocurrió en un tiempo récord sin necesitar una financiación rápida desde arriba. Eso funcionó bien, pero la ciencia estaba allí. Mi petición es sigan invirtiendo en la ciencia básica. No olvidemos eso. La próxima pandemia puede ser diferente. No lo sabemos. La naturaleza puede inventar cualquier cosa. Estamos preparados de muchas maneras. Y estoy muy contenta de haber escuchado de todos mis colegas las formas en las que estamos preparados y lo que hemos aprendido. En la producción, perfecto. Hemos hecho biología molecular básica, epidemiología para producción, etc. Me ha encantado lo que ha dicho Michelle entender el comportamiento. Necesitamos un aspecto completamente diferente de la comprensión y la investigación. Estoy muy contenta de decir que el Consejo Europeo de investigación financia ese tipo de investigación y es un privilegio trabajar para una entidad de financiación que reconoce la necesidad de financiar las humanidades y las ciencias sociales. Eso creo que necesita un empujón y me alegro de que lo haya mencionado. Yo diría que hemos aprendido. Pero porque necesitamos todos los demás aspectos que han dicho mis colegas y que son obviamente reconocibles, quiero decir, no restrinjan solo la financiación a las ciencias fundamentales en toda su amplitud. Nunca se sabe lo que necesitaremos para el próximo brote.